Este video contiene productos de María Clara y JP. ¡Papá! ¡Prometiste que jugarías con nosotros hoy! ¡Papá! ¿Papá? ¡Papá! ¡No vamos a jugar! ¡Ven! ¡Ven! ¿Papá? ¡Oye, papá! ¡Despierta! María, olvídalo. No tiene ganas de soltar el teléfono. Tienes razón, JP. Vamos arriba y juguemos a otra cosa. ¡Caya la lava! ¡Papá! ¡Papá! ¡Sigue viniendo! ¡Gané! ¡Papá! ¡Entra en el lugar de María! ¡Vamos a luchar ya! ¡Ven, papá! ¡Ven, papá! ¡Ven a jugar con nosotros! ¡Papá! ¡Apaga ese teléfono! ¡Papá! 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 ¡Vamos a jugar, papá! ¡Papá! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Ya sé! ¡Tengo una idea! ¡Oye, papá! ¡Papá! ¡Apaga ese teléfono! ¡Ey! ¡Rayos! ¡A papá le gusta más su teléfono que nosotros! ¡Ah! ¡Ey! ¡Terminamos! María, esta es la mejor torre de vasos que hemos hecho en la vida. ¡Es realmente gigante! ¡Eso es cierto! Voy a llamar a papá para que la vea. ¡Lámalo! ¡Papá! ¡Ven a ver la torre gigante que acabamos de hacer! ¡Guau! ¡Es casi más grande que yo! ¿Papá? ¡Cuidado, papá! ¡No te tropieces! ¡Oye, ve hacia adelante, papá! ¡Ve hacia adelante! ¡Cuidado con nuestros vasos! ¡Despierta, papá! ¡Despierta! ¡Papá! ¡Escucha! ¡Alto! ¡No! 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 ¡Ah! Ayyyyyyyyyyyyyyy ¡Cielos! ¿Qué sonido es ese? ¡Son los ronquidos de papá! ¡Jota P! ¡Mira! ¡Está durmiendo! ¡Su teléfono está en la cama! ¡Sí! ¡Y ahora se me ocurrió una buena idea! ¡Ven! ¡Hagámoslo! ¡Ven! ¡Escóndelo, Jota P! ¡Escóndelo! ¡Bien! ¡Espera un poco! ¡Aquí! ¡Jota P! ¡Se me ocurrió una idea mejor! ¡Espera ahí! ¡Es esto, Jota P! ¡Vamos a pegarle a la espalda de papá y así nunca va a poder encontrar su teléfono! ¡Genial, María! ¡Qué buena idea! ¡Te ayudaré! ¡Jota P! ¡Haz una línea así! ¡Y entonces deja que yo haga la segunda parte! ¡Vamos a continuar, Jota P! ¡Ahora voy a empezar! ¡Cuatro! ¡Uno, dos, tres, cuatro! ¡Ahora es mi turno! ¡Dos! ¿En dónde está el teléfono? ¿Y mi teléfono? ¿Y mi teléfono? ¡El teléfono! ¿Dónde está mi teléfono? ¿Dónde puede estar? ¿Y mi teléfono? ¿Y mi teléfono? ¡Chicos, por casualidad han visto mi teléfono! ¡No! ¡No puedo quedarme sin mi teléfono! ¡Mi teléfono! ¡Quiero mi teléfono, niños! ¡Mi teléfono! ¡Papá! ¿Dónde está mi teléfono? ¿Dónde está mi teléfono? ¡Va a dañar todo! ¡Va a dañar todos los juguetes! ¡Oye, papá! ¿Dónde está mi teléfono? ¡Ah! ¡Ah! ¡Seguramente lo dejé abajo! ¡Iré al sofá a buscarlo! ¡Mi celular! 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 ¿Dónde está mi celular? ¡Mi celular! ¿Dónde puse mi celular? ¡Dónde está celular! ¡Ay, quiero mi celular! María, ¿por qué no lo llamamos? ¡Oye! ¡Me parece que es una excelente idea! ¿Ese es mi celular? ¿Es mi celular? ¡Aquí! ¿Dónde está? ¿Está detrás? ¿Dónde está? ¡No deja de sonar y no sabe que está detrás de él! ¿Dónde? ¿Aquí atrás? ¿Detrás de mí? ¿Dónde está mi celular? ¡Ya sucedió! ¡Sona detrás de mí! ¡¿Dónde está? ¡María Clara! ¡Ven, ayúdame a agarrar mi celular! ¡No lo logro! ¡María Clara y JP! ¿Me ayudan? ¡Mi celular, por favor! ¡Calma, papá! ¡Ya te vamos a ayudar! ¡Ay, quítalo! ¡Dame mi celular! ¡Quítamelo! ¡Por favor! ¡Está detrás, ¿no? ¡No logro alcanzarlo! ¡Aquí está, papá! ¡Ay, mi celular! ¡Les tiré algo! ¡No vale la pena gastar mi tiempo valioso con el celular! ¡Yo prefiero jugar con mis hijos! ¿Vamos a jugar? ¡Vamos! ¡Es verdad! ¿Entonces jugamos algo? ¡Papá y mamá no usen mucho el teléfono! ¡Tienen que jugar con sus hijos siempre! ¡Mis amores! ¡Chicos! ¡Miren la manito de la muñeca! ¡Es como un like! ¿Ya saben qué tienen que dejarnos en el video? ¡Dejen sus likes! ¡Dejen sus likes! ¡Dejen sus likes! ¡Suscríbete! ¡ imagine que algún sabón tiene que estar hoy en día! ¡Ele și suas tape ¡360 Naway! ¡Suscríbete!